Ale Carmelo, ay cariño, ay cariño Mira que borracho vengo, linda abuelita, desde Guadalajara No vas a decirte vengo, linda abuelita, porque no sale Me dijiste que me amaba, linda abuelita, y no lo cumpliste Nada más vengo a decirte, linda abuelita, que ingrata fuiste Ese lunar que tiene, linda abuelita, junto a tu boca No se lo des a nadie, linda abuelita, que a mí me toca El plazo que me pusiste, linda abuelita, se está llegando Nada más vengo a decirte, linda abuelita, que si hasta cuándo En San Luis Río Colorado Los narcos hicieron nido, escala del contrabando Que pasa Estados Unidos, con billetes el gobierno Le dejaron libre el camino Carretera Mexicali, muy vigilada por cierto Cinco hombres muy decididos, llevaban un cargamento Todos iban muy confiados, ya habían pagado el impuesto Cuando llegan al retén, los recibe el comandante Les dijo con voz serena, pueden seguir adelante Ya estaba el cuatro tendido, para aquellos traficantes Un grupo de federales El camino le cerraron, a un comandante famoso Desde México mandaron, fueron mil quinientos kilos Los que ahí decomisaron Los que estaban en San Luis, tampoco se lo esperaban También les cayó el gobierno, sin darles tiempo de nada Fueron seis los detenidos, de polvo una tonelada Eso es lo que yo no entiendo Si todo estaba arreglado Por ahí se oyen los rumores Que unas gentes los mandaron Si no llegan los de verde Sabrá Dios que habría pasado La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y el día que me la quiten Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque cuando se me acabe Ya no volveré jamás La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Gracias La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada De qué sirve ser un santo Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Complacemos por ahí Por acá esta muchacha Me está pidiendo Hola y a Dios Vamos complaciendo Los que no son novios Pues pa' que le hagan novio una vez Hola y a Dios Complacemos por ahí A mi compa Alex Alias el Tamagotchi De Douglas por acá Le piso la cola al gato Quería escuchar su mahuido Le iban siguiendo los pasos A un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca Le tocaron unos tiros En compañía de su esposa Su juera linda y querida Por las calles de Obregón Aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo Le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro De un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande Dicen todos sus amigos Un comandante de ley Por todos reconocido Ayudo mucho a los pobres De todos agradecidos De donde fuera la gente Padre le eran bienvenidos Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente En calle ya señaladas Acuérdense que la vida Pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón Tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ahí les encargo a mis hijos Pronto no volverán crecer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me siento tan bien que no pido más a la vida Porque con tenerte de más ya me ha dado no tuvo medida Con que estés aquí te sentí yo así que más necesito Vivo satisfecho viviendo contigo El aire y el sol, la luna y el mar son mi complemento Pero tú mi amor eres mucho más, eres mi elemento De felicidad tengo hinchado el cuerpo y hasta el corazón La mente dispuesta y el alma repleta de satisfacción Satisfacción, la que me provoca es cuando oigo en tus labios una insinuación Satisfacción, es la que me llena cuando veo en tu rostro la provocación Satisfacción, es la que me queda cuando te me enreda llena de pasión Me doy por servido, vivo satisfecho, teniendo tu amor El aire y el sol, la luna y el mar son mi complemento Pero tú mi amor eres mucho más, eres mi elemento De felicidad tengo hinchado el cuerpo y hasta el corazón Satisfacción, la mente dispuesta y el alma repleta de satisfacción Satisfacción, la que me provoca es cuando oigo en tus labios una insinuación Satisfacción, es la que me llena cuando veo en tu rostro la provocación Satisfacción, es la que me queda cuando te me enreda llena de pasión Me doy por servido, vivo satisfecho, teniendo tu amor ¡Gracias! 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 A cuarenta mil de altura el viento me da problemas Miro las nubes pa' abajo y arribitan las estrellas El alma se siente libre por algo las aves vuelan Sus turbinas le abren brecha por los caminos del aire Las empresas imposibles solo las logran los grandes Y un talismán infalible la bendición de una madre Que me toquen el degüello para empezar el fandango Dicen que me andan buscando no se porque no han llegado Solo a Dios le rindo cuentas por lo demás no hay cuidado Voy a alegrarme al estilo Sinaloa Con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive del placer Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Y pa' qué quiero el dinero mi cano Si soy peón caminero Y a León y compa Raúl Mesa Y a mi gran amigo esto arriba Hierro Ahí hay más, ahí hay más Aquí hay más wiretap Y ahí hay más Aquí hay más draußen Aquí hay más aquí hay más En Escuinapa jugué con dos amores, en el Rosario la vida disfruté En Mazatlán aumentaron mis pasiones, en Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchi, pero igual sabe la suerte me cambió Y aunque en los mochis no tuve ni un cariño, topo lo guapo amores me brindó Soy el errante que vaga por la vida, buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer Había un baile en la laca, de Barretosa se fue Porque querían bailar con Esperanza Valero, aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero Quintero por el camino, le dice a Pedro y a Paulo Tomaremos mucho vino, el que se tome yo pago Esperanza es mi destino, se me hace que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa, con un freño bailaba Parecía una mariposa, nomás volar le faltaba Quintero al ver a Esperanza, que con otro hombre bailaba Sacó su piso a la escuadra, y a los dos les disparaba El puereño cayó a tierra, al impacto de una bala Muy mal herido el puereño, tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo, los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado, con Esperanza Valero El puereño jovencito, que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito, ahí les puso la prueba Había llegado al pueblito, como maestro de escuela ¡Ay, ay! Música Cuando dos almas se quieren por más que se alejan No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo nunca me dejes de amar Música Si vas al campo donde los muertos reposan ya Música Buscame en tu mar Y ahí su oliva la encontrarás Música Llevarles flores muchas gardenias y un rosal Música Que sean violetas Y no te olvides nunca jamás Música Música Por la barranca del río Música Se escuchaba al sotrofeo Venía llegando al ejido Música La carreta de Mateo Estar en su jacalito Música Era todo su deseo Música Música Al par de bueyes cancinos Música Extrañando que su amada Música No saliera a recibirlo Debía de estar ocupada Música Dándole la cena al niño Música Música Escucho el llanto de su hijo Corriendo llego al jacal Música Leyó en un papel escrito Te acabo de abandonar Música Ya no aguanto estar contigo Música 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 Se ha ido con un maldito A vestar entre sus brazos Llevando en la casa a su hijo Se fue a seguirle los pasos Música Con su pistola en el cinto Música Para matarla a balazos Música Por una calle empedrada Entró el Cuatralgo a San Carlos Sabía que ahí lo encontraba Música Así le habían informado Música Tenía cuatro semanas Música Que había salido a buscarlo Música Tocó la puerta y le abrieron Música Preguntó por Nicanor Música Está en su cuarto ligero Música No moleste por favor Música Hace un rato se metieron Música Y están haciendo el amor Música Música Llevando al niño en sus brazos Música Sacó su cuarenta y cinco Se escucharon los balazos Música En medio de muchos gritos Música Mateo Mateo va en su cuadralbo Música Huyendo de su delito Música Mateo va en su caballo Música Llevando anancas a su hijo Música 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 Fíjate como tengo mis ojos Y así mira y sin llanto Y es por tanto llorar Música Música Fíjate como tengo mis manos Templo rosas y viejas Y es por tanto tomar Música Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno Porque todo lo bueno Te llevaste a marchar Música Fíjate que si algún día volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Música Música Fíjate como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Y es por tanto llorar Música 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 Hay unos ojos que si me miran Música Hacen que mi alma Música 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 Son unos ojos tan primorosos Música Que ojos más lindos no he visto yo Música Música Hay quien pudiera mirarse en ella Música 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 Gozando siempre de su destello, que ojo al mal de ellos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí, y yo les digo que mienten, mienten. Que hasta la vida daría por ti. Música Ya me despido mi adoración, me voy cantándole a mis ojitos, que llevo dentro del corazón. Música Voy a cantar un corrido, porque ha llegado la hora. Música Miren lo que ha sucedido, al sur de Alamo, Sonora, dos puntos muy conocidos, el cajón y Wirokoa. Música Música El cajón y Wirokoa, vienen de amigo al potrero. Música Música Judiciales federales, dicen que se siente feo, que al cruzar esos lugares, que se les enchina el cuero. Música Dicen los de Wirokoa, nos pondremos a sembrar, un prohibido jarrincito, que no sabe alivianar. Música Cuando el jardín ya está grande, que comenzaba a florear. Música Llegaron los federales, que lo venían a tumbar, arrancan cincuenta hectáreas, y siguen buscando más. Música Al pobre del comisario, todos lo querían linchar, la casa se la quemaron, pero él se pudo escapar. Música Hay un dicho que es muy cierto, lo dijo la policía. Música Tanto trabajo que dieron, pa' poderlos agarrar, pa' que de un momento a otro, los dejen en libertad. Música Ya con esta me despido, porque cantar ya no puedo. Música Este corrido es compuesto, de Wirokoa al potrero, se los dedico con gusto, a esos famosos gomeros. Música Música Ese capricho va a ser tu ruina, le dice Adriana a su hermano. Música No te apasiones, no te apasiones, se que eso te esta pasando. Música 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 Adriana a su hermano, la conocían, y le vivía reprochando. Música Las hembras bellas, suelen ser falsas, te lo presenté mi tano. Música Porque es muy linda, y estoy seguro que me ama. Música Música Quiso decirle lo que él sabía, y no más movió la cabeza. Música Música Lo dejó el tiempo, que es buen amigo, no había pasado ni el año. Música 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 Voy a cantar un corrido, de un hombre que fue minero. Música Lo corrieron del trabajo, le robaron su dinero. Música Por no darle los tres meses, lo criminaron ratero. Música Este fue Tino Nevares, el famoso barretero. Música Música Mineral de Tayotitlan, del estado de Durango. Música Tino conquistó a su gente, y se pagó por su mano. Música Porque le había prometido, que le pagarían muy caro. Que respetaran las leyes, que el trabajo era sagrado. Música En un asalto a las minas, Tino Nevares robaba. Cuando llegaron las fuerzas, del general Jesús Arias. Diciendo que se rindieran, porque si no los mataban. Que la orden venía de arriba, para que los fusilaran. Música Llevaste preso al gitano, que era mi fiel compañero. Música Colmigo te das balazos, antes de ser prisionero. Música Se agarraron a balazos, las metrallas funcionaban. Y no contestaba el fuego, con pura Thompson y escuadra. Música Se burlaba de la gente, del general Jesús Arias. Música Mina de Nuestra Señora, Cosala y otros lugares. Música Donde quedaron regados, rebeldes y federales. Donde se vieron los hechos, de Florentino Nevares. Tino escapó pa' la sierra, en compañía de un compadre. Música Música Cuando te pretendí, el corazón me dice. Quiero saber las causas, por qué me aborreciste. Música En un sueño profundo, te tuve yo a mi lado. Ahora me encuentro triste, de tu amor separado. Música ¿De qué me sirve ver, tu cara entre flores? Música Para mí son los celos, para otros los amores. Música Yo sé que te has creído, de las adulaciones. Yo sé que te aconsejan, que tú a mí me abandones. Música Adiós, Conchita. Adiós, conchita hermosa, perlita de rubí. Adiós, conchita hermosa, perlita de rubí. Adiós, porque me voy, a separar de ti. Música Aquellos que se amaron, fueron dos corazones. Los que se abandonaron, por las adulaciones. Música Cuando el corazón le das a un ser querido, Música Y este te devuelve todo lo contrario. Música Piensas que en el mundo nada, tú has valido. Música Y eso lo recuerdas siempre tú a diario. Música Cuando el sol te manda un claro y cruel destino. Música Y con tu esperanza aún sigues aferrado. Música Esperando ser feliz, cual jilguero al trino. Música 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 Ando borracho de celos y sentimientos. Música 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 Tú tienes la culpa, que yo de borracho viva, tú tienes la culpa, que yo de borracho muera. Sírvame otra copa, señorita cantinera, que quiero olvidar la traición de esa mujer. Y a mí qué me importa que en tu casa no me quieras, y a mí qué me importa que nadie me pueda ver. Sírvame otra copa, señorita cantinera, que quiero olvidar la traición de esa mujer. Tú tienes la culpa, que yo de borracho viva. Tú tienes la culpa, que yo de borracho muera. Sírvame otra copa, señorita cantinera, que quiero olvidar la traición de esa mujer. ¡Anaja! ¡Ay, amando! ¡Ay, amando! ¡Ay, amando! ¡Ay, amando! ¡Ay, amando! ¡Ay, amando! Abandonado, abandonado, sea por el amor de Dios. Predicios tengo y los tengo bien arraigados. De ser borracho, jugador y enamorado, ¿qué voy a hacer si yo estoy enabandonado? Abandonado, sea por el amor de Dios. Ya llegó la cal en piedra y aquí me tienen ahora. No creen que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora. Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrantero. A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero. Cuando una copa yo brindo, es porque traigo dinero. Mi pantalón es de pelto, mi chamarra es de mezclilla. Y no me la hagan de pleito, porque también soy malía. Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla. Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara. Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para. El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara. Las mujeres me persiguen, pero esa no es cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana. Pa' darle gusto al barril, siete días de la semana. Desean que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada. Lo que traigo en mi cintura, es una pistola escuadra. robaba y mataba gente, porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía. Su madrecita llorando, lloraba y se los decía. Si me dieran lebría mejor, quince mil pesos daría. Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada. Que llegando aquel cerrito, yo me río de la cordada. Ya no llores mamacita, ya no llores mamacita, no me estés atormentando. Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando. Y Juan Marta era guerrido, y temido del gobierno. Los rurales le temían como si fuera veneno. Esta noche con la luna, y mañana con el sol. Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Ya con esta me despido, pero les dejo una encarta. Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta. Cuando era un chiquillo, que alegría. Jugaba la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir. Las rosas decían, que eras mía. Y un gato me hacía, compañía. Desde que te fuiste, yo no sé. Porque la ventana, es más grande, sin tu amor. Y el gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa. Si no estás, tú sabes mi amor. La noche es bella, presiento que tú estás en esa estrella. Y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. No sé que sabrán, de mi sufrir. Porque en mis ojos, una lágrima hay. Mi vida querida, vida mía. Reflejo de luna, reflejo de luna, que reía. Si amar es pecado, culpa mía. Te amé, ya en el fondo, que es la vida. No lo sé. Y el gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa. Si no estás, tú sabes mi amor. La noche es bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar. Lágrimas claras de primavera. El gato que está, en la oscuridad, nunca se olvida que fuiste mía. El gato que está, en la oscuridad, nunca se olvida que fuiste mía. El gato que está, en la oscuridad, nunca se olvida. El gato que está, en la oscuridad, nunca se olvida que fuiste mía. Que una vez le dio la mano, cuando en la lancha en que andaba, se volvió y se andaba ahogando. No me recuerda el pasado, ya tengo mucho dinero. Ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Música Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente. Con morir me había soñado, en las manos de un valiente, y que ganar otro grado, que luciera entre su gente. Música A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría, cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía, como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía. Música Luego que ella lo mató, se quedó muy pensativo, y se apuntó al corazón, también me ganó sentido. Música Quiero la vida, se ha matado un gran amigo. Música 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 ¡Gracias!